Yo no pretendo que piensen como yo Y yo tampoco los quiero convencer Pero algún día yo tendría que explotar Y decirles que esto va para atrás Muchos de ustedes no pidieron nacer En este mundo que es frío y cruel Si por mi fuera nos haría volver Y esperar mil años para nacer A nuestras madres no podemos volver Ellas dirán, dijo que, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo Que este mundo también ya salvió Y tampoco vinieron nacer Todos nacemos y todos morimos Y nadie sabe por qué y para qué De ese misterio se ocupan los sabios Y yo me ocupo de poder vivir Si hay que nacer y vivir y morir Porque las guerras, el hambre y el sufrir No hay nada más importante De eso yo me convencí Y es que el que nazca Viva en un mundo feliz Y es que el que nazca Viva en un mundo feliz Viva en un mundo feliz Y es que el que nazca Viva en un mundo feliz Gracias.